La vacuna rusa que recorre todas las portadas de los diarios nacionales, porque ayer, más allá de que se conoció que Carla Bisotti, la segunda en el organigrama del Ministerio de Salud de la Nación, parte a Rusia para interiorizarse sobre los detalles, fue el propio presidente Alberto Fernández quien lo confirmó, que Argentina adquirirá 25 millones de dosis de la vacuna rusa contra el coronavirus. Las primeras 10 millones de dosis llegarán al país en diciembre y el restante en los primeros días de enero, porque se tienen que poner dos vacunas, son dos dosis por cada persona. Se trata de esta vacuna patentada en el mes de agosto, la Sputnik V. La semana pasada la Secretaria de Acceso a la Salud viajó en forma reservada a Rusia para informarse acerca de la vacuna y este lunes el Ejecutivo Nacional confirmó que ese viaje era para iniciar los trámites de adquisición. Está en fase 3 y estarían en condiciones de entregar 10 millones de dosis de vacunas en diciembre y el resto en enero. Se está negociando el precio, claro está. A partir de ahora, cada paso que se da con el desarrollo de esta vacuna deberá ser informado a la ANMAT, como así también a la Autoridad de Aplicación Rusa y obviamente a la Organización Mundial de la Salud. El Ministro de Salud de la Nación, en declaraciones radiales, dijo que no estaba cerrado el acuerdo comercial, aunque vía Twitter dijo, cuanto antes queremos tener la vacuna y con una buena cantidad para vacunar a la mayor cantidad de argentinos. El presidente Alberto Fernández también se refirió a esto ante la agencia rusa de noticias Sputnik, que se llama igual que la vacuna. Nosotros queremos hacerlo. La vacunación, dijo Ginés González García, cuanto antes mejor. Hay gente que está fabricando con toda seriedad y haciendo todas las pruebas, pero todavía no hay ninguna que haya sido aprobada. En cuanto alguna tenga el visto bueno, Argentina irá por la adquisición necesaria. Yo confío mucho que vamos a tener la vacuna y así como estamos trabajando con Rusia, estamos trabajando con otros laboratorios que están produciendo vacunas y la verdad lo que queremos es garantizar tener vacunas para los argentinos.